¡Haz audio! Hola, ¿qué tal? Hoy estamos a jueves 18 de abril del año 2024. ¿Qué pasa, Juan Marrubio? ¿Cómo estamos, hombre? ¿Qué tal? Presenta a Tony Rápido, que os voy a hacer una pregunta. ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo estás? Estupendamente, vamos al lío. Venga, vamos al lío. ¿Qué porcentaje? Por lo que estábamos hablando. Daís a los Lakers de Elmina de los Nález. ¿Cero? ¿Machicado? No, no, no. ¿Cincuenta? ¿Machicado cincuenta? Lo sabía. ¿Tony? Uno. Uno, uno por ciento. ¿Pepe? Dos. Vamos a ser más optimistas que Tony. Uno, dos, cincuenta. Yo creo que treinta, ¿eh? Eso es mucho, ¿eh? Treinta mío es como cincuenta tuyos. No, no, es broma lo del dos, como sospecho que es broma lo del uno de Tony. Muy poco. No, Tony no lo ha dicho con cara de broma, ¿eh? Yo a un partido, mira, pero a siete… No, pero hay que tener en cuenta que puede morirse Nikola Jokic. Claro, claro. Eso está ahí. Pero eso ya es… Que no lo deseamos. Nosotros no. Pepe y yo no. Los que estáis ahí en el estudio de Asno, te metan claro. No queremos. No, hombre, no. Lo podemos ganar. ¿Por qué no vamos a ganar a Jokic? Porque son mejores. Sí, pero bueno, te puedo hacer una lista de jugadores a los que hemos ganado en Playoffs en la historia. Mejores que Jokic y no nos vamos a asustar ahora con Jokic. Cuéntame, por favor, dime. Empieza. Empieza. Es buen debate. Dime. Con estos, ¿eh? Con los que tenéis ahora. Claro, claro. Si no, no, si quiero decir… No, no, no. Bueno, todo en su contexto, ¿no? Eso es. Estamos para dar contexto. Tenéis un rato. Iros a hacer algo si tenéis que hacer y yo lo voy contando todo. Ya, dale, dale, dale. Mira, pues voy a dar un dato. Listo. Venga, venga. Estamos 10-0 sumando partidos de play-in, in-season tournament. ¿Contra los Nuggets? No, no, los Lakers como franquicia. La única franquicia que todavía no ha perdido ni un partido ni de play-in ni de in-season tournament. 10-0. Así que la próxima ganzada… No lo perdáis. Adam Silver, si nos escuchas, que puede que nos escuches. Imagino que te encantó el programa de las apuestas y tal. Te diré que te inventes otra gaita. Invéntate otra gaita que la reventamos también. Sí, pero que lleve el nombre in, porque para el año que viene el in-season tournament ya lo llama LBA cap y quizás ahí os ha jodido, ¿eh? Sí. Se ha quitado ahí la preposición. Si le ponemos cap-in, igual suena magdalena. El cap-in. El cap-in suena magdalena igual. Es probable, ¿no? El cap-in. El cap-in. Ha dicho Jokic que le dejen de decir lo del 4-0 porque fue la eliminatoria más difícil del año pasado. Guay. Lo cual puede ser cierto. Y este año también nos han ganado 4-0, ¿no? Que igual también ha sido bastante difícil. Sí, no han sido todos los partidos. Han sido disputados muchos partidos. Si ustedes van a dar el torneo como en las vueltas ciclistas, el mayor combatiente, ¿no? El premio de la combatividad lo van a dar a vosotros. Bueno, vamos a ver. De momento, a los que no se lo van a dar es a todos los que estáis de vacaciones ya. O sea, vamos a jugar, vamos a ver qué pasa. Nos van a ganar seguramente. Pero tenemos a LeBron Ninja Tunivist y tenemos alegría en el cuerpo. Pero ese es el nivel. Y que venga lo que sea. Ese es el nivel. Podéis pelear cara a cara y decir que habéis ganado a los Spurs y a los Pistons. Eso sí. Si perdemos de vacaciones y ganamos, pues muchas opciones de ser campeones porque habremos eliminado al campeón. Eso es. Y a correr. Y ya está. Correr, corred. Corred todo lo que podáis, efectivamente. Que quise cagamos. Ya que no nos dejamos ganar el otro día, como esperábamos. Despides y ya está el programa hecho. No, pues está guay. Me ha encantado la frase de Juanma de por qué no vamos a ganar. Bueno, sería largo de explicar. No, es una pregunta mal formulada. También sé por qué no vamos a ganar. Es decir, por qué no habríamos de tener alguna posibilidad de ganar, digamos. Y la tenéis, la tenéis. Sí. Claro que la tenéis, por supuesto. Menos que Denver, es mi punto de vista. Pero más que los Warriors, por ejemplo. Sin duda. Y que los Warriors y que los Pistons, sí, sí. Ese es el nivel. Me parece bien que te compares con esos equipos. No, no, no. Hombre, pues son dos equipos históricos con los que comparar. Es Persi y Pistons, claro que sí. Vamos a seguir ya con los Lakers hasta el final o quizá un poco de… Hasta el final de la temporada. Hasta el final de la temporada. Oye, no, mira. Eso se lo podemos proponer. Dejamos de hacer el programa cuando se eliminen. ¿Eh? A ver. Nos jugamos esa. Nos jugamos esa, Javi. Han ganado el play-in y juegan contra el campeón en una revancha el año pasado. ¿Tampoco está mal hablar de los Lakers un poco? No, desde luego que no. Desde luego que no. ¿No? No, no es ese símil. No, pero como Machicado está tan convencido, podemos proponer esto encima de la mesa. Si vais a ganar el anillo, pues seguimos haciendo el programa hasta que lo ganéis. Pero si no, si quiere, dejamos de hacerlo cuando se eliminen. Ya lo que queráis. Pero entonces nos quedan tres programas más o menos. Eso es. Si pasa algo normal. ¿Qué os pareció en el play-in de esta noche, anda? Una castaña como un castillo de grande. ¿No? Sí, ha sido malo partido los dos. Hombre, hay un partido que es una cosa de chiste y el otro es que el otro que tenía más cosa y ha estado más emocionante ha tenido tres cuartos para sacarse los ojos con una cucharilla de café. Bueno, incluso los cuatro cuartos, o sea, 2'46 al final. 2'46 le ha valido a Embiid para limpiar un poco el nombre, pero 2'46, ¿eh? Sí, pero... Hombre, es que yo creo que la estrella de mi equipo, MVP y todas estas cosas, le salve el desastre de partido que hizo ayer. Que hizo 2'46 y como el partido estaba equilibrado, porque hay un francés allí que sabía atacar una zona o algo de idea tenía y lo pudo arreglar y llevó al equipo hasta falta de 2'46 estando dentro. Pero vamos, el partido de ayer es para que digas, yo con este señor no puedo llegar a ningún sitio. Serio. Yo, más allá de que con él, pues la narrativa con el empleo se está clara. Bueno, entonces ya es bastante que aparezca, ¿no? Para mucha gente ya es bastante que aparezca, porque como lo hemos visto desaparecer muchas veces, para mí lo que me deja el partido es que no está ni mucho menos bien de la rodilla, que ya nos podíamos intuir. Ni está con una condición física de estar a tope en plenitud, que igual ha estado bien en partidos de regular season con lo que suponen y con los rivales que ha jugado, pero que para partidos de este nivel y para jugar ahora cada dos días contra los Knicks, pues igual sufre mucho. Es que, mira, ¿por qué no pueden ganar los Knicks a los Knicks a cualquiera, cualquiera? Pues porque mañana se juegan dos partidos de play-in y en uno no va a estar Zion Williamson y en otro no va a estar Jimmy Wilder. Es que no sabemos qué pasa, cuándo cambia, en qué salto, en un rebote o en qué giro de un jugador defendiendo, te cambia la temporada totalmente de un equipo y de los demás. Es que es tremendo. Pero te puede pasar a ti también, ¿eh? No, claro. Joder, nos ha pasado. Sí, sí, por eso te digo, que todo está en el aire. Mientras estás vivo, estás jugando. Pero volviendo a lo de Embiid, si a Embiid le pasa eso este año, el pasado, el anterior, el anterior, el anterior, pues igual ya, mira que yo he sido siempre uno de los grandes defensores de Embiid y hasta hace cuatro días el famoso embate de Embiid o Chucky, yo siempre decía, o es que la defensa tal, ya, pero cuando llega el momento de la verdad, le pasa esto y pues es que no lo puedes defender de ninguna manera. Y probablemente la rodilla sea un tema delicado y que le está bajando el rendimiento, pero si todos los años en play-offs tienes problemas físicos, significa que ese es el jugador que eres. Correcto. Sí, te pasa un poco a Sayon también, que ha tenido un año fantástico. Sí, también. Pero ha llegado, como le ha pasado tantas otras veces, llega el momento de la verdad y se ha lesionado. Bueno, como estamos pendientes de la rodilla de Kaguay Leonard, digamos, toda la vida pendientes de Kaguay Leonard. Claro, o sea, no puede darnos, o sea, no puede ser una sorpresa esto. Es lo que hay. Yannis es el segundo año, Yannis, que no puede empezar los play-offs. Bueno, no solo se empieza y se lesiona en el primer partido. Jimmy Baller es heroico, pero lleva años también que los juega con una pata colgando, aunque sea heroico, precisamente refuerza la heroicidad de Jimmy Baller con eso. Que es verdad que se cumple este verano, viendo desde el 2014, desde el 2014. Creo que sí. Se cumplen 10 años, que luego no son 10 años en la NBA porque tardan en empezar a jugar y eso, pero son 10 años desde que lo draftean, que es que se nos ha pasado lo que decía Toni, se nos ha pasado la carrera de este tío y nunca está sano. Y necesito una heroicidad muy gorda para jugar por primera vez una final de conferencia, ya no hablemos más que eso. Y el partido esta noche no da la sensación de que él esté preparado. Es que hay equipos que hay muy poca gente. En el este no hay nadie, aparte de los Celtics, aparte que hay mucho nivel de talento, pues hay mucha diferencia. No hay nadie que esté chisposo de verdad más que los Knicks y les falta Randle. Pero bueno, dentro de eso sí que es un equipo que lo ves con energía, con físico, que están bien. Es que todos los demás están con problemas y mal o eso. Bueno, los Bulls, que son lo que son, pero yo no digo de ese nivel. Entonces, los Heat a mí me da rabia un poco que se va a hablar mucho de que hubiera pasado sí, no sé qué ahora. Y no, coño, no es un equipo que, o sea, no lo vamos a saber, porque parece que no va a estar Valder el viernes y si pasan tampoco en primera ronda, pero hay que, a mí me, no sé qué palabra utilizar, pero me carga un poco, digamos, por no decir alguna peor, toda la narrativa que se ha creado con los Heat y con Jimmy Valder. De verdad, siendo la leche lo que hicieron el año pasado y eso, joder, el año ha sido malísimo y si se acaba como parece que va a acabar y con Valder lesionado es una situación muy mala para un equipo que no debería ser, con muchas lesiones y muchos problemas, no debería ser malo, no debería ser del 6 para abajo del este. Es que no tendría que estar octavo, no tendría que jugarse la vida o muerte en un solo partido en el que no está Jimmy Valder. Es que Jimmy Valder ha tenido muy mal año. Bueno, pero ya veréis cuando llegue el playoff y cuando llegue el playoff se lesiona. Bueno, es que como no estaba, veis que las dos narrativas a la vez no pueden coexistir, colega, ¿sabes? Es que igual si ha estado durante el año y no está en esta primera ronda, pero han quedado segundos de conferencia, tiene una primera ronda que pueden ganar sin Jimmy Valder. Entonces no podemos estar todo el año esperando por ellos, cuando llegan se lesiona. Ay, qué pena. Bueno, bien, puede ser un consuelo, pero no sé para quién. Es un consuelo muy barato. La realidad es que ha sido octavo del este y que hay una cierta probabilidad, ya veremos, de que o Palme es el viernes o Palme es contra los Celtis. Esa es tu temporada. Puedes poner los paños calientes y las cosas que quieras. Y lo que dices tú, la narrativa, pero el que la compre me parece un poco barato, la verdad. Ese es uno de los argumentos que di yo, que ya os dije que me parecía muy triste tener que dar argumentos de por qué los Lakers no tenían que dejarse ganar el partido de play-in. Que es que los jugadores, hay alguna lesión entrenando, pero el 90% de las lesiones de los jugadores son en partidos. Y cuando tú estás jugando te arreglas a esto. Cuando un equipo va 3-0 y decimos a ver si no hacen el tonto es para no jugar partidos extra, porque te pasan estas cosas. Sion, si ellos ganan el anterior, no el de este día, están sextos y se pasan una semana de vacaciones. O sea, en el pecado llevas la penitencia siempre. Te obligas a jugar este partido y te pasa, que es una desgracia. Como decía Tony, le puede haber pasado a Anthony Davis y ya lo ha pasado a veces o le puede pasar a cualquiera. Pero la realidad es que ellos están a un partido en su pista, como Miami ha tenido ocasiones, de evitarte todo esto y estar una semana esperando para jugar una eliminatoria contra Minnesota Timberwolves y a ver qué pasa, y con Sion descansando. Al final tienes que jugar contra los Lakers, tienes que jugar con mucha presión dos días después de otro partido y tienes esta desgracia que va a tener que jugar la vida mañana sin Sion. Pero la culpa la tienes porque has tenido en tu mano, has dado un partido de evitarte esto. Sí, correcto. Y si es verdad en los Pelicans, que es un equipo joven en crecimiento, aunque bueno, también es una narrativa que hay que poner en solfa. Si eso es verdad así, no te quiero decir con un equipo veterano que el año pasado juega las finales, que estamos todo el día a vueltas con esta historia de que ya llegará el momento de la verdad para ellos. Pues bueno, llega el momento de la verdad o no, o no llega jamás el momento de la verdad en toda la temporada. Habéis puesto varios nombres encima de la mesa de jugadores físico o tal, no sé qué. Bueno, Sion esta temporada ya sería la temporada que más partidos ha jugado Joel Embiid. No tiene ni una sola con 70 partidos. Una con 68, otra con 66, 64, 63 y ahí 31, 51 y 39. Es decir, que Sion ya este año ya ha jugado más partidos de temporada regular que la temporada en 10 años de carrera de Embiid, que la temporada que más ha jugado Embiid. Y los otros dos que hemos nombrado es Jimmy Balder, tiene dos finales de la NBA y Giannis tiene un anillo. Es decir, que con todas esas cosas, en muchos años que llevan estos, tienen cosas que Embiid no ha hecho. Entonces, a mí es que se esté lavando la imagen de Embiid con el partido que hizo ayer, con la actitud, con la actitud defensiva, con el carácter y el liderazgo en ataque. Porque ayer Jimmy Balder, hasta que se lesiona, tampoco es que estuviese haciendo un partido brillante. Pero estaba dejando claro que esto, aunque el equipo estaba atacando mal, Giró estaba fallón, él estaba fallón, pues al final el tío está intenso, está robando balones, consigue que el equipo corra, que anote canastas fáciles porque en estático no lo conseguían. Es decir, Butler, haciendo un partido poco efectivo y sin hacer un buen partido, sí que lideró el tiempo que pudo liderar. Pero es que Embiid tampoco hizo eso en todo el tiempo. Jugó dos minutos y 46 segundos. Todo lo que pasó antes de ahí es para, de verdad, para sentarte con él y decirle, pero tío, que tú eres el líder de esto y eres el actual MVP todavía, y este año querías volverlo a ganar. Si no es por una lesión, lo hubieses competido. Entonces, a mí me parece, y respecto a Miami, lo que estabais comentando, si tú te dejas para entregar el trabajo, para hacer y entregar el trabajo el último día a la última hora y tienes un problema con la impresora o con internet, pues es responsabilidad tuya. Y si Miami hubiese hecho segundo y te pasa esto, y llegas a primera ronda y se te lesiona, tú has salvado la temporada, porque tú has hecho segundo. Y es lo que ha hecho Nueva York. ¿Nueva York ahora juega con Filadelfia y Palman porque pasa lo que sea? Nueva York ha hecho una temporada como un señor, y ha hecho segundo y ha competido y ha quedado segundo de su conferencia. Y no se la juega toda a ver qué cruce tengo, a ver qué Branson no pise un tobillo en el primer partido de la serie y me manden a mi casa. No, yo la temporada ya la he aprobado y he sacado buena nota. Y ahora voy a por la matrícula. Pero se está lavando mucho a Envid. Yo es la sensación que tengo. A ver, es que para mí el partido de ayer de Envid, porque llevamos muchos años y era, venga, va, este año sí, este año sí. Este año sí tampoco ha llegado el momento. Y a lo largo del partido una falta de carácter, una falta... Blando, blando. Es que para mí la palabra que me sale del partido de ayer es blando. Es recibir cerca de canasta y tirarte para atrás. ¡Ostras! ¿Vosotros recordáis cómo jugaba O'Neill cuando tenía esa... Claro. Es un tío con una dominancia física y dice, parecía Hulk. O sea, que salen los tíos flotando alrededor. Pues que Envid eso ayer, con Kevin Love, con Highsmith, con Callen Martin, lo podía hacer. Yo entiendo que si juegas contra Jokic, que si juegas contra un equipo físico, contra Minnesota, pues lo puedes entender, que no haga eso. Pero contra Highsmith, Kevin Love y quién más estaba por allí. Y Tyler Hero y Jimmy Butler, hombre, ayer era para una dominancia física de Envid descomunal y no la vimos en ningún momento. Envid lleva suficientes años en la NBA para que más allá de sus números y del MVP de todo lo que quieran decir, no se pueda hacer comparaciones con jugadores como Shaquille O'Neill. No, claro. Y menos empleyos. O sea, no... No hablo de talento. Ya, ya, ya. Sí, no, no. Hablo de aprovechar tus virtudes. No, y de todo. Y es muy bueno haciendo esto. Si por talento lo tiene todo. Si no, no, pero que no se puede. Es que es así. Pero sobre todo, que es lo que os digo, que yo te he leído algún periodista de Filadelfia y él decía que lo que hay que acostumbrarse es que probablemente ya nunca vaya a estar en plenitud física en Envid. Claro, es que no es un jugador de 22 años ni que lleve tres años en la NBA. A ver si esto se está forzando y esa rodilla como queda después de este año. Pero si lo hablábamos el año pasado, cuando pierden, que es que acordaos que el año pasado tienen un séptimo partido en su casa que van ganando en el último cuarto a Boston Celtics y no lo ganan. Ni por una cosa o por otra, pero no lo ganan. Y una de las razones por las que no lo ganan además es porque Envid no desaparece completamente y lo ha pasado más veces. Lo ha pasado hasta con Atlanta Hawks que no hace falta hablar de rivales gordísimos. Que el rival al final no era tan gordo porque en la siguiente ronda llegó Miami y se les puso 0-3 en un momento. Quiero decir que todo al final fue dejando en mal lugar y año tras año, pues ya lo decíamos. ¿Y va a haber redención para Envid? Pues como jugador franquicial no lo parece porque ya este año tiene la versión de Menisco. No sé qué iba a cambiar, si iba a cambiar algo. Pero al final ha llegado que yo creo que no está en condiciones... Aparte de todo lo demás y de cómo es él en estos partidos, yo creo que ni siquiera está en plenitud física que es de lo que se debería partir para el tute que le viene ahora jugando desde primera ronda además sin factor cancha, etc. Bueno, ¿y quién es? La intensidad de los Knicks me parece que puede exponer muchísimo a Envid porque va a ser una serie jugada a cara de perro por parte de los Knicks por lo menos. Y 48 minutos todos allí corriendo, presionando, saltando, pegando. ¿Sabes? No te vas a enfrentar a Cleveland Cavaliers, ¿eh? No te vas a enfrentar a Indiana Pacers que es todo velocidad. No, no. Es que los Knicks te van a exigir físicamente si lo que estamos percibiendo ahora mismo es real. Bueno, lo que se le viene encima es un infierno en 15 días. Yo no sé cómo van a quedar y no lo sabemos. Claro, está bien. Porque pueden pasar muchas cosas. Y si ahora, lo que decíamos de Jimmy Valder hasta ayer, si ahora llega y Envid hace una serie descomunal con 40 puntos de media y 18 rebotes y 4 tapones y se come a los Knicks, le aplaudiremos y diremos que sí. Pero a mí me parece que ayer es que no es una cuestión de números. Por ejemplo, yo le he pegado muchos palos a Banquero, ¿vale? Pero el último partido de la temporada llega a Banquero y dice este partido hay que ganarlo y aquí estoy yo. Y yo voy a ser el líder de este equipo. Y eso me parece que es lo que tiene que hacer un líder. Estará más acertado o menos. Ayer Jimmy Valder lo hace. Eso es lo que yo le pido a Envid. Y a lo mejor Envid acaba el partido liderando, haciendo un partido regular con 11 de 24. Pero da igual. Pero la sensación es que el equipo sabe que estás ahí. Pero ayer, ayer se gana el partido porque Batum es francés, ha aprendido a atacar una zona desde que tenía 8 años o 9 o 10. Y hay un momento... Porque es que, si queréis, hablamos de Nick Nours. O sea, es que... Es que... Yo sé que la zona de Miami es una zona complicada, que te deja entre dos aguas, que te hace dudar muchísimo, tal. Pero las zonas se atacan de una manera. Y eso, cualquiera que ha jugado baloncesto en formación y tal, lo sabe. Y hay que hacer una serie de movimientos. De sobrecargarla, se cambia de lado, hay un corte por debajo de la zona, tal. Una serie de cosas que son lo que dices. Bueno, pues yo lo que tengo que hacer es esto. Después, a lo mejor, la zona es muy buena y tampoco me vale. Pero veías a Filadelfia haciendo todo lo contrario. Todo lo contrario. En lugar de sobrecargar la zona, hacía aclarados. Dejaba al jugador con balón en un lado, los cinco de la zona, volcadas sobre ese lado y los otros cuatro de Filadelfia en el lado débil, esperando a ver qué hacía el otro allí. O sea, una serie de cosas que dices. Pero no se meten en el móvil y buscan en YouTube cómo atacar esto y les ponen cuatro flechitas y se saben dónde se tienen que poner. Yo, de verdad, indignado. Y Batum hace cuatro cortes por la línea de fondo, aparece en las esquinas, empieza a hacer daño en la zona y ahí se reenganchan. Pero hay cosas que yo no entiendo como esto. Y con una deformidad que no es normal, que es que mete cinco triples en la segunda parte, creo, aparte de lo demás. Que es un jugador, yo pensaba ayer, ha metido 20 puntos, es que puede haber una eliminatoria de play-offs que Batum no meta 20 puntos en toda la eliminatoria. Porque esto le ha pasado a toda la carrera y le puede pasar a lo que es muy veterano. O sea que, bueno, sí que es verdad que toda la primera parte es desesperante porque por muy buena que sea la zona de Miami y todo lo que quieras, es toda la primera parte cometiendo errores sin cambiar nada. Pero eso es de los jugadores. Sí, a mí Envid, por ejemplo, me da la sensación que le saca la zona de Miami de los sitios donde le ataca cómodo y no tiene ninguna capacidad de rebeldía contra situaciones desagradables. Es un jugador que se quita en medio. Joder, le pitan dos faltas rápido a De Bayo. La segunda es esta que está por un lateral y carga al contra De Bayo. Se tira para atrás tirando y le pitan falta de estas que dices, joder, esto a mí me está poniendo un poco nervioso de esto del cambio de los arbitrajes porque dices, joder, no puede ser los palos que dejan pegar debajo del aro y luego esto y a ver si armonizan esto un poco. O sea, no puede ser que a ciertos jugadores les sigan pitando todas estas cosas y a los demás dejen que se maten debajo de la zona, ¿no? Entonces, te quitas a De Bayo, te quitas a lo otro. Pero estás incómodo. Si no puedes jugar donde tú quieres, organizar el ataque, iniciar los ataques como a ti te gusta, te anulan. Joder, a los grandísimos jugadores les puedes poner en dificultades, pero no pasa esto, pero el año pasado cuando los eliminan yo acordaba que me hacía una pregunta que era cuál es el movimiento de Envid en un partido complicado en los últimos minutos. ¿Qué es lo que hace? Todos sabemos lo que hace en otros jugadores de la historia o grandes jugadores porque esto no es grande de la historia, pero los grandes pibos, todos sabemos lo que hacía. Hablábamos de Saquil, sabemos lo que hacía, hablábamos de Pinasenalo de Yubon, piensas en cualquiera. ¿Sabes qué jugada Tindankan? ¿Sabes perfectamente cuando quedaban tres minutos cuál era su jugada de seguridad? Envid no la tiene y sigue sin tenerla. La pasada un año estamos igual. Entonces, ¿no le dejan jugar donde él quiere? ¿No le dejan hacer lo que él quiere? ¿Qué hacen? Pues ayer meter un par de triples, algún pase si te sale bien, pero no es un jugador que digas mira, vamos a jugar a darle 16 balones aquí en el poste, no sé qué, ¿qué tiro? Es que se queda sin eso. Se queda. A cinco metros, el tirito desde ahí y no va a forzar la falta todo el rato. Claro, pero todo el rato. Por eso digo, a lo que decía antes Toni, que sin conocer de nada a Nick Nurs ni lo que él en ese momento estaba ordenando, no recordáis que en las finales contra los Warriors, no me lo estoy inventando, hay un partido, uno de los tres primeros en los que Nick Nurs pone una zona, un box más uno, que evidentemente a nivel táctico sabe de sobra, cómo utilizarlo, cómo juzgar eso. Lo que pasa es que a mí me parece que en concreto el IQ baloncestístico de los Philadelphia Sixers es bastante bajo, bastante bajo. Tobias Harris, Joel Embiid, se enzoquetan mucho en sus jugadas, en su manera de atacar y si los sacas de esa zona son jugadores que se vuelven bastante mediocres y predecibles y Embiid no, es mediocre, claro que no, pero sí es predecible y si le defiendes bien ahí se atora y yo al menos es lo que noté ayer. ¿Recordáis el año pasado en las finales? No recuerdo, yo creo que es en el tercer partido pero mi memoria es un desastre, ya sabéis, pero hay un momento en el que Spoelstra le pone una zona a Denver, una zona, esta zona y es automáticamente el primer ataque no sale bien, Mike Malone pide tiempo muerto y de ahí le aguanta, Spoelstra puede aguantar la zona tres defensas, a la tercera la tiene que quitar porque lo tienen todos claro, se colocan todos donde se tienen que colocar, claro, tienes además a Jokic que la ejecuta. Es que a mí eso me parece la gran clave, a mí eso me parece la gran clave. Una cosa es que tú hagas lo que tienes que hacer y otra cosa es que después lo ejecutes además bien, ¿vale? O sea, los jugadores ya estaban donde tenían que estar y tienes a Jokic que además, pero es que ayer ni una cosa ni la otra, pero quiero decir que esta famosa zona tan complicada de Miami no la pudo poner el año pasado contra Dembe porque lo tenían claro y además lo llevaban preparado y sabía, tú cuando juegas contra Miami sabes que esto te lo van a poner en algún momento del partido, que menos que lo prepares, que digas, oye, no, mira, cuando llegue esto, pam, pam, aquí y si no tiene que hacer esto, este se va abajo, sobrecargas, juegas un poste alto, bajo, los tres en el mismo lado, che, joder, cosas que aquí aprendes en cadete y no, y no, y no, y no. Es que ahora la comparación que en su momento era legítima porque lo era entre Envidi y Jokic ahora es ridícula. ¿Has visto el tuit de Chris Paul y de Ron Williams? Eso, exactamente. Sí, yo también lo he visto. Muchas gracias. Sí, que decía que algún día recordaremos el debate de Envidi y Nicola Jokic como en su día el debate de Chris Paul de Ron Williams. Es verdad, que son cosas que hay un momento que son legítimas y luego pues cambia totalmente la carrera de uno que encima este puede ser todavía más ridículo porque Jokic está consiguiendo cosas que no llegó a conseguir Chris Paul. Pero es verdad, es que hace dos años era debatible entre los dos en dos tipos de pivot distintos y tal y eso se ha acabado, se ha acabado completamente en todas las cosas por eso porque aún no crees que no hay santa manera de pararlo. Entonces es imposible fallar a Jokic y en el anterior programa decíamos que una de las claves de los Nuggets es que es uno de los pocos tipos de la NBA que pueden ganarte haciendo un 4 de 37 triples y no solo ganarte sino que es que no te das cuenta. Luego ves el box score y dices coño, si no han metido un triple pero es que viéndolos ni te das cuenta. Tiene a este tío que no le puedes hacer dobles marcajes, no le puedes hacer zonas, no le puedes hacer uno contra uno porque es muy grande, no le puedes hacer absolutamente nada. Y al otro resulta que hay 17 formas de ponerle la vida complicada en el momento que como es un partido de play-offs en Nueva York o en Boston, en Miami, donde sea y no es un partido de temporada regular en Indiana, no te van a dar ocho tiros libres y ya está. Pero es que aparte yo creo de verdad que o no está bien de la rodilla o no está en condición física buena porque ha estado mucho tiempo parado y no ha cogido ritmo o las dos cosas juntas aparte de todo lo demás. No, no, que se le ve jugar muy mal, muy oxidado y con poco dominio. Lo que pasa es que como eso también lo hemos visto en otros años, pues no sé cuánto achacárselo. Sí que es verdad que se mueve peor. Sí que es verdad que hay una sensación un poco torpona, aparte de todo lo demás. no está nada fino, pero eso no puede impedirte tampoco tener cierto coraje y tener cierta inteligencia en pista que ayer no mostró la verdad. Los Knicks son uno de los mejores equipos de la NBA en rebote de ataque y los Sixers son uno de los peores equipos de la NBA en rebote defensivo. Y en sacar de quicio a equipos con esta intensidad y con esta actitud. Los Knicks son un equipo muy mal emparejado con los Sixers. Y hemos dicho todo esto de los Sixers y ganaron. Imagínate los otros. Porque hemos hablado de Jimmy Baller, de lo mal que es esto, de que no haces toda la temporada, te lo guardas todo para la final y el día que tienes el examen final se te pincha la rueda del coche y no llegas. Pues eso es lo que le ha pasado. Pero Hero, que parecía que cuando lo metías en cualquier traspaso por cualquier estrella de la NBA se te tiraban encima, o a De Bayo, que parece el Susun Korda y el pivot de la excelencia absoluta, llega el día importante y yo a De Bayo ayer, no sé si jugó, y Hero... Es que las dos faltas, también es verdad que las dos faltas al principio limitan mucho lo de A De Bayo. Sí, pero también llevas sobre mojado en eso, aunque te quedas con la sensación de sí, pero no al final, de todo lo que parece. Y Hero... Voy a defender yo aquí a Miami. No, es verdad. Me parece que es exactamente el equipo que he visto durante todo el año, pero van a De Bayo, está muy bien durante el año y ayer está mal y creo que el hecho de empezar con las dos faltas, entrar al primer cuarto, es parte de la explicación de por qué está mal a De Bayo. Pero es que es lo que llevamos diciendo dos meses, lo que eres suele ser lo que eres, lo del año pasado en Miami suele ser la excepción, una vez de cada diez, como mucho. No, nunca. Una de diez. La primera vez que han pasado. Pero nueve veces, claro, pasa lo otro. Y Hero, yo siempre, hay una cosa que a mí siempre me esquema mucho cuando, que es un poco, hablando de las distancias, pero por Dios, porque hablábamos hace poco, no porque se ha parecido, que lo decíamos cuando se lesiona a Sengun, que pensábamos que estaba siendo el jugador clave de los Rockers y empezar a ganar partidos sin parar. A mí cuando faltas y tu equipo va de maravilla, algo falla. O sea, si se lesiona el año pasado Hero y llegan a los finales de la NBA y se cargándose a los Celtics, cargándose a los Bucks, no sé qué, no sé cuántos, algo falla porque a los Suns se les lesiona a Booker y lo notan más, por no decir otros ya mejores, pero algo falla, algo falla. Y en algún momento, Hero tiene que demostrar, salvando alguna distancia, no sé, pero igual es demasiado, pero que no está más cerca de ser un Jordan Poole que una estrella de la NBA. Un tío que puede meter muchos puntos y lo deja hasta no sé qué, pero que no tiene el toque igual de chufla total que tiene Poole muchos días. Pues sí, pero lo hemos comprado muchas veces. Lo hemos comprado muchas veces a todos. que ya no lo va a querer nadie por su contrato, que no sé qué, y un anotador que no te da mucho más. Es que se tiene que decidir eso y es una cosa de la que dependen muchas cosas en Miami. Que es una decisión de ellos también. Como decisión de ellos es también la de Duncan Robinson, que no existe la franquicia perfecta que todo lo hace bien y mucho menos es franquicia perfecta que todo lo hace bien si quedas octavo en el este. Que de verdad que nos inventamos historias alrededor de ciertos equipos. Saldrán con la excusa de las lesiones. No está Rousey, no está Duncan Robinson, que son jugadores importantes para ellos, pero es que volvemos al equipo que tenemos ahí de referencia de hacer las cosas bien este año y es New York Knicks, que lleva sin Randall desde no sé cuánto, que ha estado no sé cuánto tiempo sin Anunobi, que Mitchell Robinson hacía no sé cuántos meses que no jugaba, tres titulares fuera y ellos han seguido compitiendo y han acabado segundos y ahora puede ser que, insisto, que ahora igual llega a Filadelfia y se los carga en primera ronda, pero ellos han hecho la temporada que tenían que hacer. Y que el año que viene igual juegan fatal, se descompone eso, Tibo Dolor rompe de tanto usarlos, uno de ellos tiene una temporada espantosa porque se pasa todo el verano en Las Vegas y viene con una resaca que no se le quita hasta enero y quedan séptimos. Pero quedando séptimos el año que viene no vamos a tener que aguantar pero ya esperéis a Playoff porque el año pasado acabaron segundos y este año no. Y las decisiones que ha tomado Miami Heat en los últimos años quedan tapadas por completo por jugar las finales el año pasado. Olé, olé porque merecido y perfecto y un mérito acojonante pero que no quite desde delante también lo que ha sido esta franquicia y lo que está haciendo esta franquicia en los últimos tiempos. que a veces lo elevamos a mitología a asuntos que son casi casuales. Es que no ha cazado ninguno además el último Damian Lillard o sea ha estado llevado tres o cuatro años a la caza de... Ayer tienen que aguantar la tontería porque es una tontería porque hace un partido también bueno como el que puedo hacer ahora mismo la tontería de que hay Loury riéndose de ellos tío ¿sabes? porque cogen a Terry Rosier y tal mira a qué nivel estás hablando ¿sabes? Yo me he quedado al lado porque Loury podía revisarse cómo ha sido su etapa en Miami Heat y cómo estaba o ponerse fotos de cómo estaba en Miami Heat ¿sabes? Cómo le quedaba el uniforme pues ayer es de los jugadores que lo hace bien ¿eh? Sí, sí, no hombre y es muy buen jugador pero quiero decir que él puede decir en Toronto algo si quiere decir algo a alguien pero de su paso por Miami podía taparse un poco ayer lo hace bien sí, no, no de lo que tú esperas de los jugadores y de lo que al final resultó el partido y los que juegan mejor de lo que tú esperas son tres veteranazos es decir Loury que no esperabas nada y al final fue algo de impacto positivo Batum y Kevin Love por Miami o sea para mí de lo mejorcito que tiene Miami es el partido de Kevin Love y el de Hackett o sea de lo que puedes esperar de un rookie y de un señor mayor que lo cortaron en Cleveland y que en teoría estaba en la NBA ya de milagro entonces todas las estrellas Kelly Obre Tobias Harris nadie nadie de los que tú esperas que sean los protagonistas del partido nadie yo ahora mismo de Loury recuerdo en la cabeza dos canastas yo no creo que recuerde más sí, pero bueno que puedes tenerlo en pista que está un momento el año pasado es que de verdad que hay que ser un equipo malo para quedar octavo de este-este es lo mismo que el oeste porque es que en el oeste los Warriors han sido décimos el mejor décimo de la historia por cierto el mejor décimo de la historia el mejor balance de un décimo de la historia que es decir que ha sido duro muy duro y los Warriors en el oeste habrían quedado cuartos o terceros es que ya no por número de partidos comparar porque encima es que esa comparación es todavía peor porque juegas contra lo que decíamos otro día juegas contra equipos mejores en el oeste entonces está deformado también el calendario pero joder es que en el oeste ha habido una pelea entre equipos que están en un rango más o menos bueno digamos y los Suns por un partido podían haber acabado en el play-in por un partido de arriba a abajo casi empatados con los Lakers y te metes en el play-in y lo que hablábamos si puedes perder un día se te lesiona uno acaba la temporada bueno te puede pasar una desgracia pero más o menos no había tanta diferencia si lo piensas al final los Mavericks han destacado pero al final se ha hecho un batiburrillo que partido arriba partido abajo lesión arriba lesión abajo momento de forma arriba abajo entre muchos equipos pero es que en el este no ha sido así en el este para ser octavo has tenido que hacerlo muy mal muchos meses de verdad está en el nivel de equipos tipo al dantajos que da pena verlos y que no querían más que irse de vacaciones es que lo que decía Tony los Knicks han estado sin frontcourt titular los tres un mes y pico se han debido tirar sin los tres a la vez y han acabado segundos los tíos a base de dañar partidos que no tenían ni que ganar con a Chihuahua y no sé quién y no sé cuántos cogiendo rebotes y Branson metiendo 60 puntos y Mabre jugando desde antes de que empiece el himno jugando ya al hombre es que es así pero es así pero han acabado segundos coño pero es que para acabar octavo en ese este con todo lo que hemos hablado que no es como acabar octavo el que ha acabado octavo en el oeste que fue los Lakers los Lakers acabaron octavos coño que no tiene nada que ver lo que han hecho estos equipos sin perdonar a ninguno ni a los Warriors que han acabado siendo un desastre su año ni a los Kings que se han metido y no tenían lo que decíamos los Pelicans todos esos para mí todos tienen más pase que Miami Heat en el este de este año pues no te quiero decir que a Atlanta Hawks bueno madre mía es que no hay quien lo vea lo de Atlanta Hawks es nada nada eso no hay quien lo soporte y es verdad otra cosa que leía esta noche que se hace un poco de paralelismo con los Bulls porque son equipos que no pintan nada que no van a ningún lado que no tienen futuro que tienen que cambiar las cosas que tal que van más o menos en el mismo rango de clasificación noveno contra décimo pero en realidad no tienen nada que ver joder no tienen nada que ver los Bulls con todo son algo más divertidos de ver tienen jugadores un poco más tal ellos lo que es el equipo porque no dan para más el problema son los despachos el equipo lo intenta jugar de otra manera tío no sé qué es que Atlanta es un equipo absolutamente deshecho de tíos que solo quieren solo querían ir ayer es que si les dejan irse de vacaciones en el descanso se van sí sí y antes de empezar no solo en el descanso sino antes de empezar si pueden no jugar el partido no lo juegan y para esto para ganar a estos los Bulls no podían jugar una prórroga contra los Knicks que se cansaban es que de verdad te digo a mí lo que más me a mí hay dos cosas que preocupan en Atlanta una es por supuesto para mí las dos de peso las dos de peso que te tienen muy maniatado una es que no tienes tus rondas del futuro que las tienes en Antonio que el día que Juanma saque el artículo ese que está ahí preparando los Spurs yo también tengo ahí unas cuantas notas y ya tocará hablar de Spurs en otro momento pero que claro evidentemente te condiciona las decisiones que vas a tomar a futuro y la otra es la falta de progresión de Trae Young que lleva cinco temporadas en la NBA y para mí no es nada 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 mejor jugador que el que llega a la NBA en cinco años este Trae Young no es mejor que el Trae Young que llega a la NBA porque el que llega a la NBA le ves y dices jolín después de cinco años este jugador habrá mejorado esto la toma de decisiones habrá aprendido a esconderse en defensa no sé qué no perderá tantos balones habrá mejorado el ratio de asistencias pérdidas no sé bueno un montón de cosas que se entiende que un jugador que llega a la NBA con este talento además que después de cinco años las va mejorando y las va puliendo yo veo este Trae Young y digo es que no es mejor no es mejor que el Trae Young que llega a la NBA entonces eso también ¿qué haces con este chico ahora? y que puede ser contextual porque dices el proyecto ha salido tan mal es un ambiente tan tóxico que hace que él haya empeorado no vale no vale cuando eres tú la piedra fundacional de un proyecto eres tú el que crea ese contexto es más se te ha dado todo se han cambiado entrenadores se han movido piezas se ha traspasado a quien tú querías se ha traído a gente que tú querías y desde el año pasado hay un entrenador como Quinn Snyder al que efectivamente se le ha encargado bueno esto tenemos que cambiarlo y él su su intención y su manera de comportarse en cada uno de todos los cambios ha sido ir a menos ir a menos agachar la cabeza no hablo de la lesión de este año por supuesto pero sí el hecho de ser cada vez menos líder ser cada vez un jugador lo que decía antes Juanma de querer irse de vacaciones todo el rato tú estás viéndolo y puede tener partido de 30 puntos y la sensación de que no le apetece estar en cancha es él el que ha creado el contexto por lo tanto el problema no es que a ver si esta situación está haciendo de menos a Trey Young la situación es que Trey Young ha hecho de menos a este proyecto Trey Young ha hundido este proyecto ahora lo traspasarán y yo no sé en otro lado si va a ser un jugador diferente o no pero es él el principal culpable con su actitud con su liderazgo de que esto haya salido tan rematadamente mal porque si fuese el gran jugador o el buen jugador que parecía cuando llegó podría haber habido un montón de problemas en Atlanta que seguro que estaban ya en el núcleo del proyecto pero estarían peleando por estar jugando entre los cuatro primeros por bueno no ser un gran equipo pero moverse en esos límites ser un equipo que desea que lo eliminen del play-in eso es porque Trey Young desea que lo eliminen del play-in que no pinta nada ahí es el verdadero culpable de la situación de Atlanta absolutamente vamos yo estoy de acuerdo y sabéis que alguna vez que hemos hablado de él he dicho que yo a mí no me deja parecer un bobo o sea que defiendo algunas cosas que se dicen de él pero todo esto es que es así también de hecho yo estoy temblando y espero que estén viendo estos partidos y esta situación en los Lakers igual que la vemos los demás para que no se tiren ahí porque es que además al final hay hay una yo es que esto hago la cuenta muy fácil estos jugadores en la NBA de ahora que encima son todos de super máximo porque parece que si les ofreces 25 millones en vez de 50 les estás ofendiéndolo y luego juegan como juegan te van a chupar el 30 al 35% de tu límite salarial y te van a obligar a hacer todo el resto de la rotación en función de ellos claro un tryout tienes que poner o al lado un escolta defensor de la leche o un caruso o algo para evitar que te crujan porque él no me defiende ni a mí si me ponen delante etcétera etcétera te compensa eso pagarle tanta cantidad de tu salari cap y tener que hacer tantas cosas alrededor para ver si le sacas lo mejor que tiene dentro pues la sensación que te da efectivamente es que no te va a compensar y luego lo de yo dos cosas de lo que decís muy rápido una que habéis dicho cada uno lo que decía Tony de que no ha mejorado es que esto pasa mucho es que tendemos se tiende vamos a a ver a los jugadores y a los equipos los otros jugadores individualmente en un crecimiento lineal que no se suele dar el que es bueno o el rookie bueno pues el año que viene bueno pues este cuando tal o este cuando tire este cuando defienda hay muchos jugadores hombre sí que evolucionan o no cambian o avanzan en cosas pero no cambian radicalmente es que es así joder no va y pasa muchas veces y pasa más veces y seguiremos diciéndolo pero no pues try-down es try-down y ya está y quién quiere pagar tanto dinero por eso pues ahora mismo la verdad es que no debería querer nadie yo soy un jugador que me hubiese llevado a mi equipo el primer año pero vamos hubiese pagado el oro y el moro y ahora mismo tengo dudas porque se habla de Lakers y de San Antonio como dos de los posibles destinos en el caso de que salga y yo digo ostras de verdad quiero yo a a este tío después de lo que he visto después en cinco años pues ostras el primer año con los ojos vendados y ahora mismo no lo sé ahora es imposible que nadie lo piense como tiene el talento que tiene puedes fantasear que acabe encajando en algún lado y que exista un liderazgo muy fuerte superior a él que haga que él solo tenga que ser un anotador o una parte más del equipo y evidentemente tiene un talento muy especial pero si tú lo que quieres es que sea un referente absoluto de ese equipo y que ese equipo se parezca a él que es lo que pasa con todos los grandes jugadores de esta liga ¿sabes? los equipos se parecen a sus líderes y a los que determinan las cosas en el campo ahí ya ha demostrado que no vale seguro seguro al 100% porque es que se ha cargado por completo este proyecto entero han quedado décimos del este putrefacto que decía antes Juanma y han perdido el play-in con un equipo absolutamente gris plano y alejado de cualquier tipo de grandeza solo porque es un equipo honesto nada más los Chicago Bulls son un equipo honesto que juegan al baloncesto y les han pasado por encima como si no existieran tío por delante y ese es el trade-down que se ha pasado un par de años diciendo que le aburre la temporada regular que están deseando que lleguen los play-offs deseando que llegue esto este partido se van deseando que llegase para que Dramon y Caruso chocándose y tal sean los que te ganen tío bueno pues es que ese es trade-down es un tipo que invita a la nostalgia es un tipo que invita a quedarse en invierno en casa debajo de una mantita y que no me moleste nadie bueno pues ya está eso para quitarse esa imagen de la cabeza supongo que tiene que irse que se irá este verano porque es insostenible este proyecto evidentemente y donde vaya exista un liderazgo súper fuerte y los dos sitios que habéis dicho evidentemente lo tienen tanto los Lakers como los Spurs y un futuro que no depende de él él será una pieza más allí bueno pues igual ahí acaba siendo un jugador de 27 puntos por noche y un anotador compulsivo pues no te digo yo que no pero el otro ha quemado cualquier carta mira hablábamos antes de la comparación la comparación trade-down Luka Doncic va a quedar bastante peor todavía que la de Biff Jockey o sea al nivel al que estamos ahora mismo si no que lo otro lo decía lo que decía Tony lo que había dicho tú que es la otra cosa que decía que es otro tópico el otro tópico que lo de que los cambios de contexto y todo eso que muchas veces tampoco que hay casos que sí y está claro porque muchas veces los jugadores son lo que son y van donde van y lo último que ves de ellos es el Lillard que se ha ido a Milwaukee es el Lillard del año pasado de Portland más o menos o peor hay veces que sí que un cambio que no sé qué pero que esto no sé que hay algunos que si es que lo ves más o menos a veces te equivocas pero ves quién está en los dos y quién está en otra y tryon no da la sensación de estar en esa situación de que sea un problema de que él quiera hacer un clic por eso porque además es que un tío que si no le interesa ni sacarse el partido de ayer aunque solo sea por él aunque no vaya a ningún lado del equipo aunque se quiera marchar pero si es que si no tienes el interés de ganar el partido de ayer que es un partido de eliminación sin más por él mismo y meter 50 puntos si puede en vez de 46 que se fuera a los Lakers yo ya sé que va a meter muchos puntos ya sé que se va a forrar a dar las asistencias a Davis en el pick and roll porque es bueno obviamente es un buen jugador es uno de los estados de la NBA pero lo que os digo todo lo que tendrías que mover para hacerte con él las rondas los jugadores los problemas que vas a tener de confección para acoplarte para todo eso es que no te merecen la pena los disgustos y los Lakers están mejor intentando quedarse a raso que te han acabado contrato y meter algún suplente más y que vuelva a Vanderbilt y a ver qué pasa con eso que arriesgarte a una cosa que pinta que va a volver a ser lo de Westbrook y quedarte en pantana otra vez y que todos estos palos que estamos dando que evidentemente estamos hablando de superestrellas estamos hablando de Embiid estamos hablando de Butler estamos hablando ahora de Trae Young claro es que si estás toda la temporada haciendo una mala temporada regular porque si estás jugando estos días y estás jugando esta semana es porque no has hecho una buena temporada regular y cuando llegan los momentos en los que tienes que liderar a tu equipo y tienes que ganar tú esto porque tú eres el líder y el mejor jugador del equipo haces este tipo de actuaciones pues jolín es que hoy toca que te peguen palos es que no si tú hubieses hecho una buena temporada regular hoy te la libras claro porque no has jugado pero casualmente Tony los que son buenos y luego en play son la leche suelen ser tíos que no pasan de la temporada regular exacto es que hay un error ahí de base de narrativa tonta de eso de por la mañana la gente comentar chorradas en Twitter porque tú vas cogiendo a los mejores que ha habido en cada época y suelen ser tíos que precisamente y los mejores que hay ahora y todos los carries evidentemente Lebrón el que quieras tal no suelen ser tíos que salen una noche a hacer el chufla y que les da igual y que te dicen bueno a ver si llega abril porque estoy hasta el moño que eso puede haber un caso puede haber los últimos el último saquil de los leyes sí que puede haber equipos que ya bueno estos ya están para ganar estos equipos que ya han ganado varios años lo que quieras pero individualmente es que no se suele dar el jugador que le da igual todo que no sé qué que yo ya llegue a abril pues a mí me irrita un poco la narrativa que con Valder que él la alimenta además porque él lo dice no bueno yo cuando llegue bueno chico tú cuando llegues pues sí o no pero normalmente los que luego cuando llega tal suelen ser tíos que tampoco les gusta pasarse enero haciendo el canelo y el caso es que coincide clavado pues porque haces unos hábitos porque entrenas porque estás preparado de una manera porque tienes una mentalidad determinada que es lo que luego hay de verdad porque esto no se trata no sé no es tanto todos los interruptores y tal es que me hace bastante gracia claro porque tienes ansiedad competitiva tío porque tú sales a jugar cada noche y dices coño es que quiero ganar este partido ya está Jokic evidentemente Donchich bueno todos Taytun Jalen Brown porque han ganado sesenta y tantos partidos este año y llevan un lustro pasando de cincuenta y tantos partidos todo el año que luego sabemos los defectos que tienen y lo que les ha pasado en playoff porque son jugadores de baloncesto y ahora con sus cosas y lo que tengan que hacer de camino pero tú los de ahora los que vienen los Sa y Edwards etcétera también son así tampoco son tíos que saben a jugar a rascarse la barriga que luego Edwards te hace un día catorce de veintiséis en tiros o sea cuatro de veintiséis pero es un tío que quiere ganar todos los días joder y se les ve jugando en baloncesto se dice mucho se juega como se entrena y eso es aplicable si tú entrenas fuerte y entrenas después juegas así y si tú juegas blandito es porque entrenando eres blandito y eso es aplicable de entrenar a jugar temporada regular y de temporada regular a playoff en el noventa y tantos por ciento de los casos el que no es la excepción que confirma esa regla sí total esto nos deja por cierto el invento del play-in que ha salido muy bien hasta ahora para la NBA nos deja este año un poco un poco irregular la jornada de viernes tiene poco atractivo tanto por estado de los proyectos por nombre de los equipos por ausencias por lesiones que nadie tiene la culpa de eso claro pero nos deja un viernes tiene el interés de que todo lo dramático y eliminatorio es divertido faltaba más para la NBA hay un escenario terrible que es que había solo una combinación mala que era que acabara siendo Kings Pelicans el partido del oeste a nivel digo porque ellos crean esto ellos crean esto para competir y tal y para crear un impacto televisivo fuerte y ya hemos pasado que ni se han visto en el play-in Warriors y Lakers que estuvimos un mes pensando que iban a jugar entre ellos a que en el decisivo no está ninguno los dos ya tienes a uno dentro y a otro fuera que no hemos hablado nada de los Warriors por cierto entonces es a nivel que nadie me malinterprete no deportivo pero a nivel para la NBA y para lo que supone un partido de estos que no estén ni los Lakers ni los Warriors con el filo de irse a la calle es un golpe claro Pelicans y Sion es que hay mucha gente en Estados Unidos que no sabe que no está Sion Williamson en los Pelicans no de verdad del gran público pero luego te hace 8 millones el partido de esos 8 hay 6 que no saben pero te dicen hostia que si no ganan los Lakers los eliminan que si no ganan los Warriors los eliminan y de verdad que en eso a nivel masivo que en realidad es una de las grandes claves de este invento acordaos el primer año que lo ponen sin contar la burbuja que hay un Lakers Warriors en Los Ángeles y claro tenían esa opción y les salió la peor que es que los Lakers ganaron y los Warriors perdieron y no tienes a ninguno de los dos ahora y de los Warriors hay que decir también que Catástrofe como parecía porque llevas todo el año rozando la Catástrofe pues la abrazas con todo el día que te la encuentras claro ahora si que fin mañana voy a sacar un artículo yo es que lo estoy rematando ahora pero ahora si que es el fin competitivo pero yo se lo decía Tony el otro día que hablamos yo no tengo tan claro que vaya a ser el fin estético o sea van a ser los mismos prácticamente lo que es el fin como equipo competitivo te va a dar igual ya pero van a ser más o menos los mismos yo creo que renuevan a Clay estamos muy lejos de eso pero que es en verano pero creo que le van a hacer una oferta muy a la baja que no va a encontrar en la agencia libre nada de verdad potente y que va a decidir quedarse yo te escuchaba ayer a ti Pepe en la entradilla que hacías y hay una cosa que es clave que es lo que comentas del estadio y de que Golden State sabe que si deshace esto y te quedas sin Clay y traspasas a Draymond pues no vas a llenar el chiste enter igual seguramente estará ya casi todo vendido pero no es lo mismo no es lo mismo que tú vayas a ver estos tres aunque los veas allí languidecer y pillas una de las 60 noches de Clay que te hace 3 de 11 da igual tú vas a ver a estos tres y dirás yo he visto a estos tres jugar aunque estén como estén que si tú ahora deshaces esto y tienes que sacarte una entrada para ver a los Warriors a jugar a Potchiemsky Kuminga y Jackson Davis y para ganar 20 partidos porque o sea si te los deshaces pierdes toda la magia porque ya se ha acabado porque es obvio que ya se ha acabado y tienes un equipo para pelear el anillo con Curry pues puedes pero para ir a reconstrucción perder el que va a hacerse la foto porque como bien dices tú están allí los tres y hace la foto de que estuvo con los tres a cambio de qué a cambio de nada eso no lo va a hacer Joey Lakoff evidentemente tampoco van a pagar lo que están pagando y aquí van a tener que rebajarse Clay evidente pero yo no creo que vayan a ser diferentes lo cual claro te lleva a un poco un poco de tristeza porque porque te imaginas que el año que vienen los Warriors van a ser todavía peores que este año sí yo en el artículo que estaba escribiendo antes de empezar a grabar que lo estaba rematando decía eso yo que se han acabado sobre todo porque todos hemos visto que se han acabado que el año pasado probablemente ya no estaban pero pero teníamos muchos las sensaciones o sea no te atrevías a decir con la boca en alto todo decir en alto se han acabado y este año todo el mundo ya se atreve no sé el año que era el paso que faltaba que realmente en la conciencia colectiva se diera por hecho que ese equipo se había acabado y luego yo insisto mucho porque es que me parece clave y lo habéis dicho ya llevas a mucha gente a decir no hay que hacer tal hay que salir hay que tal mira lo que hicieron los Celtics con Garnett y Pierce es que ni siquiera ese equipo que fue muy grande pero ese equipo no tiene nada que ver en la historia de Boston Celtics con lo que es este equipo en la historia de los Warriors o lo que es este equipo incluso en la historia de la NBA es muy difícil desmontar eso emocionalmente muy difícil la tentación de que los tres Carrick, Green, Clay acaben habiendo jugado solo en un equipo de la NBA es muy grande y muy bonita y esa es la verdad la verdad es que es bonito es verdad que es un suicidio deportivo pero es muy difícil también enfrentarte emocionalmente a que no quieran hacerlo o sea yo puedo yo puedo entenderlo que quieran irse así por mucha melancolía que te dé por mucho que tengas 82 partidos que va a ser más nostalgia que otra cosa pero luego hay otra cosa que es un poco lo que decía Tony que a mí me parece clave y se olvida que es que el tinglado funciona por eso porque están estos estos tíos han montado un tinglado de ganar sin parar y poder gastar más dinero para poder ganar más y ganar más porque gastas más y todo se retroalimenta y todo así pero en el fondo aunque hayan montado un imperio económico que da dinero 24 horas al día 7 días a la semana en el núcleo de eso hay un equipo y hay un tío que se llama Stephen Curry y eso es lo que mueve todo y si sacas esa pieza se va a caer lo demás no vale no lo puedes hacer con un equipo en reconstrucción no lo puedes hacer con un equipo que tienes al 14 del draft es muy difícil y no solo por un punto de vista romántico desmontar el equipo ahora es muy difícil yo también creo que se va a quedar mi única duda es cómo él puede recibir una oferta muy a la baja porque Clifton está para contrato mínimo total y yo no sé si él igual esto de final de temporada le ha zumbado al algo pero yo él por todo lo que ha hablado este año no sé si él va a ser el típico que se lo va a tomar como un insulto es que la jugada maestra de Golden es dejar que hable el mercado dejar que hable el mercado porque el mercado es probable que le diga a Clay más que cualquiera que cualquier podcast que escuche bueno a ver sí que hay equipos que suena que parece que le van a tirar la caña a Clay yo a la hora de la verdad no sé cuánto se van a pringar por un tío como Clay Thompson se habla de Orlando y alguno más pero es muy sencillo es decir bueno a ver tú tráeme a la mejor oferta que tengas y a ver si yo te la igualo o no te la igualo y ya está y esperar a ver qué hacen Carrillo lo ha dicho que él no se ve jugando sin esto no no todos es que fue tal catástrofe de Clay que salieron todos corriendo se notaba que era un partido que necesitaba una salida de emergencia porque es verdad que salía el pobre le había ido especialmente mal pero es que yo no sé si Clay va esto que es lo lógico lo que decimos no sé si para Clay porque es un tío que con estas cosas saca mucho las uñas que va a decir como que yo soy aquí Clay Johnson y tal como que tráeme la mejor oferta que tengas tal que es lo lógico en muchos casos y lo que se hace no sé si en este caso va a ser complicado pero claro te presentas a darle más de 20 millones al año y es una locura absoluta yo creo que lo idóneo para todos es una mid-level que no la tienen pero vamos ese salario por ahí de oye mira no vas a estar aquí por un mínimo evidentemente pero Jolín entiende cuál es la situación y tú tienes que sacrificar no puedes tener un salario de un jugador de los que aportan mucho todas las noches hasta que no te lo ganes eso no se le puede decir o sea eso puede pasar pero tú eso no se lo puedes decir a una estrella o sea te escupe a la cara tienes que tener muchísima más mano izquierda pero vamos estando lejísimos como estamos creo que es lo más obvio que va a pasar estoy contigo una mid-level algo similar y a seguir con el chiringuito es que tienen más de 137 millones metidos en 8 tíos en 8 sin contar a Klay sin contar a Klay y sin contar ya a Chris Paul que es no garantizado pero que claro se va a ir no va a cobrar pero tampoco van a poder hacer nada con ese hueco porque es que no tienen hueco con el que hacer nada o sea lo que se inventara a Wiggins sí no no claro a Wiggins y yo supongo igual a Kuminga si te dan algo que esté bien no sé qué van a hacer tendrían que hacer muchas cosas y no van a poder deportivamente es imposible yo creo no va a parecer mucho a eso lo que decíais a lo que hemos visto ahora con retoquitos alguna cosa que saquen de la manga pero que no va a ser un equipo nuevo y esto luego tiene un efecto en el prime de Carrey aunque ya no vamos a ver a Carrey pelear con un anillo seguramente y eso da mucha pena pero también es lo que él lleva y él sale y dice yo no me veo sin Green y sin Klee pues para adelante chicos que yo lo entiendo también es lo que os digo que hay casos que entiendes el lado emocional de las cosas como no igual no volvemos a ver un equipo y más como está cambiando la NBA y con esto de los salarios y los aprons y los super máximos va a ser muy difícil que vamos a un equipo 10 años con un big three ahí más o menos con esa estabilidad todos juntos es que realmente es una cosa que se valora ahora cuando estamos viendo que se ha acabado ya lo han ganado todo evidentemente todos queremos más todo el rato y queremos ver a Carrey peleando y él mismo seguro pero que esta peña ya tiene eso cubierto ese tic está absolutamente hecho no hay problema lo que dice Juanma es muy probable que no veamos nunca un equipo que gana yo no voy a decir cuatro voy a decir un anillo en el que los tres mejores jugadores hagan toda la carrera en el mismo equipo es casi imposible es casi imposible y con perspectiva a mí ya me pasa y nos irá pasando más con los años se va viendo la deformación tan extraña que fue y lo que supone para Carrey el anillo 2022 es una absoluta rareza tienen de dos años sin play jobs después de esos dos años no han pasado de segunda ronda este año ni eso les pide un año que es verdad que Wiggins tiene el año este tremendamente bueno que no ha vuelto a tener otro delante ni detrás Looney se acaba justo después de eso Gary Payton aguanta a rastras pero aguanta más o menos en pista Otto Porter juega ese año todo el día y no vuelve a jugar casi en dos años el pobre hombre Bieliza está retirado ya porque no ha podido volver o sea coinciden un montón de cosas pero sobre todo queda todavía algo de Green aunque ya no está perfecto y de Clay que acaba de volver pero más o menos aguanta o sea hay muchas cosas pero sobre todo Carrey y ellos uno de los problemas que han tenido es intentar replicar eso durante dos años que es normal porque ha ganado y lo de los dos timelines y no sé qué pero yo creo que ese anillo 2022 ahí metido en medio después de todo lo anterior se va a quedar recordando como una cosa que redefine absolutamente el legado de Carrey para mí es un milagro ese título bueno en las finales y lo que hizo este hombre en las finales y visto la perspectiva viendo el equipo ahora con la perspectiva que tienes ahora que no han pasado dos años es que nos da la sensación viendo pues eso a todos los Looney y tal y no sé qué que hace muchísimo más que no han pasado dos años de las finales contados señores nos vemos hasta luego y mañana episodio especial como previa de Playoffs pues muchas gracias por habernos acompañado en NBA mínimo de veterano muchas gracias por haber escuchado este podcast que es original de AS Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora síguenos en redes sociales arroba AS Audio para no perderte nada y recuerda que puedes escucharnos en la sección de podcast de AS.com en la aplicación del diario AS o en tu plataforma de audio preferida un saludo de Pepe Rodríguez con la compañía de Tony Vidal y Juan Marrubio desde la redacción del diario AS